Buenas tardes, quiero dar las gracias a la institución que hoy nos une y por cuyos 50 años de vida estamos aquí. Primero quiero presentarme, que me dijo Yayo por si acaso, que soy Belén Gopégui y escribo novelas, pero bueno, vuelvo a empezar que quiero dar las gracias a esta institución. El lema del aniversario de hoy es 50 años FUEM, un hogar para pensar, educar y transformar. El hogar, como ustedes saben, es el sitio donde se hace lumbre en las cocinas o chimeneas. La FUEM ha construido durante años un sitio, un lugar donde se ha hecho lumbre para muchos alumnos y alumnas y para muchas personas interesadas en la educación, la justicia social y cada día más la sostenibilidad medioambiental. Ideas todas ellas que no pueden a su vez sostenerse la una sin la otra. En este contexto me ha tocado presentar una mesa magnífica, componentes a quienes respeto y admiro. El título de hoy es Construir una vida buena desde el contexto municipal. A modo de pequeñísima introducción me gustaría leerles dos citas y una breve estrofa de un poema muy querido. La primera cita, tomada de un libro seleccionado por Jorge Rietzman, pertenece a Tikun y dice así Los hombres, vale decir, las personas, son responsables del mundo que no han creado. La segunda es de Yayo Herrero en relación a qué idea tengamos de rentabilidad. Concepto este que siempre aparece cuando, como en esta mesa, se quiere sacar la noción de vida buena del campo teórico y llevarla a la acción política. Herrero dice Cuando la producción se mide exclusivamente en euros, la economía y la sociedad dejan de preguntarse por la naturaleza de lo que se produce. Denominamos igualmente producción a aquello que destruye la posibilidad de que exista una vida buena y a lo que es necesario para sostener la vida. Por último, la estrofa del poema trata de las palabras, de nuestras palabras y de cómo construir también un hogar con ellas, que es lo que hoy haremos aquí. Ponte de recurrir, ponte de lengua y unión, tormenta, carne para el discurso, palabras como pasto y oviznado. Pasemos ahora a escuchar los caminos posibles para construir una vida buena desde nuestros municipios. Presentaré a cada ponente a medida que vaya a hablar, dispondrán de entre 15 y 20 minutos y después iniciaremos el coloquio. Todos los ponentes de hoy han hecho muchas más cosas de las que voy a decir, como ustedes se imaginan. Empezamos por Fernando Prats, que es arquitecto, urbanista, socio fundador de la firma UIA, ha sido director de Estrategias para la Sostenibilidad en España y pionero en replantear el turismo desde la sostenibilidad. Coautor del informe Ciudades y miembro del Comité de Dirección de los Informes sobre Transportes, Edificación y Energía. Miembro del Consejo Asesor de la OSE, del Consejo Científico de Victoria Green Capital 2012 y del Consejo Internacional Edificación Sostenible 2014. Miembro del Grupo de Trabajo por la Rehabilitación y asesor general del Programa Cambio Climático y Turismo en España. Cuenta con diversos premios y menciones en el ámbito nacional e internacional, que ha tenido la modestia de no especificar aquí todo. Miembro del Patronato de FUEM, creo que va a empezar hablándonos precisamente de la historia de FUEM. Un currículum así lo único que me hace pensar es que ya es muy mayor, ¿no? Bueno, yo empezaré porque lo que estamos celebrando es la tercera charla o mesa sobre diversos temas con motivo de los 50 años de la Fundación. En otras sesiones anteriormente se ha hablado de temas bien conocidos por parte de la sociedad madrileña, como es toda la historia de la enseñanza. También se ha hablado de las actividades ecosociales que la Fundación viene haciendo desde hace tiempo también. Pero la verdad es que también la Fundación ha desarrollado a lo largo de estos 50 años actividades interesantes en torno a la ciudad y la edificación y la vivienda. Yo voy a, como es una cosa muy rápida, voy a hablar de las tres etapas que yo creo que ha tenido la Fundación. La Fundación en sus inicios, en los años 60, yo creo que tiene una etapa interesantísima. Lo que hace son momentos en que no hay vivienda, no hay vivienda social, no hay equipamiento. Es en aquel momento conseguir una plaza escolar a poner una pica en Flandes. Y lo que hace son no viviendas, sino unidades vecinales. En aquellos años, en los barrios de la periferia de Madrid, no de la periferia de los municipios de fuera de Madrid, sino de la periferia del propio municipio de Madrid, desarrolla unidades vecinales en Carabanchel, y hace el Colegio Loyola, en Batán, y hace el Colegio Lourdes, en San Blas, y hace el Colegio Covadonga, y en la Puerta de Aranje, el Colegio Santa Cristina. Por poner un ejemplo, tiene más colegios, pero esa es la historia un poco de cómo se van haciendo las cosas en torno a suministrar vivienda y equipamiento, y concretamente educación. Además, en aquellos tiempos, yo creo que hay, aparte de que el acierto de este tipo de políticas, hay que decir que la Fundación procede de un planteamiento cristiano que se radicaliza en el sentido de comprometerse con la sociedad y acaba enfrentado al propio régimen, y le cierran muchas de estas iniciativas, pero en aquel momento conecta con arquitectos y yo creo que es lo mejor que hay en ese momento en Madrid. Ustedes no se conocerán, pero está Sae de Viza, es uno de los arquitectos que trabaja para la Fundación, Romaní, que es un auténtico privilegio también que ha tenido este país, y eran jóvenes entonces, y hoy son muy mayores, Eduardo Mangala, eran los jóvenes del equipo, Carlos Ferran o Lucho Miquel, que son también gente a la que, la próxima generación que soy yo, aunque no tan lejos como quisiera, pero admiramos y hemos trabajado con ellos muy a gusto. Hay una segunda etapa en el 75, en el cual ya este tipo de iniciativas en Madrid prácticamente no son posibles de hacer o se hacen de otra manera, y lo que hace la Fundación es hacer promoción directa, promoción y construcción directa, y desarrolla cooperativas. Siempre los ingresos que la Fundación obtenía de esta actividad, lo que se hacen es ir directamente y al 100% a la actividad fundacional para poder manejar bien el tema de la educación o los temas, digamos, de investigación social. La tercera etapa, que yo creo que es del año 2000-2005, es una etapa en la cual, afortunadamente, en la Fundación se da cuenta del lío en el que se está moviendo el tema de la promoción, es decir, a unos niveles ya de, que es una salvajada, el crecimiento de precios, etc., etc., disparatado. Se retira y lo que hace es colocar su patrimonio en edificios en renta, que es, esas rentas son las que le permiten algo tan fantástico como sea absolutamente independiente de todo el mundo, y eso es lo que le permite y es esta pequeña historia. Por lo tanto, ha estado muy próximo a los temas de la ciudad en la historia, sigue muy interesada la Fundación en esos temas. De hecho, un tema todavía no resuelto es la voluntad que ha existido siempre de que los centros de la Fundación sigan siendo centros al servicio y coordinados con los vecindarios que viven en torno y que mandan a sus hijos a la Fundación. También, desde las propias publicaciones que tiene la Fundación, se han hecho, concretamente, la de cara a las elecciones, se han hecho dos papeles en torno a la ciudad y esos debates y aportaciones, y yo creo que, y con esto termino, es decir, va a seguir siendo un tema de interés, sencillamente porque estamos convencidos que las ciudades son una pieza, yo voy a hablar de eso ahora, una pieza clave para el futuro de la sociedad española y en general. Y eso es lo que nos va a mantener y nos mantiene, de hecho, interesados en este tema. He hecho esto, que es la presentación que me tocaba un poco hacer como patrono, le voy a hacer, esto ya es una opinión personal, todo lo que voy a decir, por lo tanto, no. Voy a hacer una intervención más centrada en cuestiones de ecología y ciudad. Entendiendo, lo voy a hacer en tres partes. La primera parte va a tratar sobre, son todo muy rápido, son cinco o seis minutos por eso, voy a hablar del cambio de ciclo histórico, de la crisis ecosocial y los nuevos paradigmas, que es donde creo que hay que ubicar el tema de las ciudades. La segunda parte, que será muy rápida también, voy a hablar de por qué las ciudades son tan importantes, lo acabo de decir ahora, del interés de la Fundación. Y en tercer lugar, en la tercera parte voy a atravesar aquí, voy a hablar de las ciudades en España y voy a hablar de algo más concreto todavía. Voy a hacer un pequeño balance sobre fortalezas, incertidumbres y debilidades. Es una opinión muy personal sobre las ciudades por el cambio, que yo creo que es lo más interesante que está pasando en este país en este momento. Empiezo en la primera, empezaría por hacer una formulación general en la cual me posiciono, muy rápidamente y muy sencillamente. En primer lugar, yo estoy convencido de que afrontamos un desbordamiento global de los sistemas que soportan la vida en el planeta y condeo de la vida es de nuestra vida en el planeta. Entiendo que ese desbordamiento está producido principalmente por unos patrones de desarrollo que tiene la humanidad en términos de producción, transporte, consumo y tratamiento de los residuos que genera. Entiendo además que si no corregimos a tiempo, y ese a tiempo es muy corto, es cambios profundos de aquí a mediados de siglo, y en esto hay un acuerdo en este momento generalizado, si no hacemos esos cambios a tiempo, si es que aún estamos a tiempo de hacerlos, y lo quiero dejar así claro, estamos abacados a procesos de estabilización general que ponen en peligro a la sociedad tal y como la conocemos en este momento. Hay una buena… bueno, voy a poner previamente una diapositiva que tengo interés en que vean ustedes. Eso que ven ustedes ahí, yo quiero hablar, explicarles que no tenemos un problema de cambio climático, que viene de una cosa, y después otro sobre el ozono o sobre la biodiversidad. O sea, tenemos un problema de fondo único y sistémico, que es el desbordamiento, es decir, la presión y el desbordamiento que inducimos sobre la biosfera en su conjunto. Y ese desbordamiento genera una serie de fenómenos que son distintos, pero que todos tienen origen común. Esto es importantísimo porque si queremos resolver este tema fondo hay que ir al tema común, al tema de fondo, y no combatir solamente los efectos. Fíjense ustedes, por darles una pincelada muy rápida, o sea, ahí hay lo que se reconoce hoy en día, esto evolucionará, pero es uno de los estudios más reconocidos en este momento, hay nueve ciclos planetarios claves para la vida. Vamos a hablar de la vida. Y hay hasta nueve, desde el cambio climático, la biodiversidad, pues hasta el agua, los océanos, el suelo, etcétera, etcétera. Y a la derecha lo que hay es una serie de indicadores, y lo que hace este cuadro es hacer una evaluación de cuál es su estado, precisamente para garantizar esos sistemas de vida sobre el planeta. Bueno, pues de los nueve, dos que son los de abajo, no tenemos capacidad de medirlos. De los siete que quedan, es una pena porque los tres de arriba están desbordados ya, están en un proceso franco de desbordamiento. Los tres de abajo, que deberían de ser naranjas y no lo son, están en proceso hacia el desbordamiento. Y solo hay uno, que es el del ozono, la capa de ozono, que es el único que he tomado hace tiempo y a través de una serie de medidas concretas, está en el buen camino, dicho de alguna manera. Por lo tanto, pues de los siete, casi el 50% están ya desbordados, otro 50% está en proceso de desbordación y solo uno está en... Esto lo que nos da es la dimensión del reto que nos traemos entre manos. Es una dimensión extraordinaria. La buena y la mala noticia. La buena noticia es que después de 50 años de negación, de combate de estas ideas, de estos diagnósticos, hoy esta realidad, podemos empezar a decir que está empezando a ser reconocida por el establishment internacional. Está empezando a ser reconocida tarde, mal y nunca. Quitémoslo de nunca, es decir, muy tarde, pero está empezando a ser reconocida. O sea, nos lo han advertido los Nobel hace pocos años, ha salido recientemente el Papa, los científicos, la NASA y ya incluso el propio Obama o el propio presidente chino, habéis visto las fotografías estos días de cómo está concretamente Pekín, en China se habla de 900.000 muertos en los próximos 30 años, sencillamente por temas de contaminación. Bueno, ya hasta Obama y estos vienen a reconocer, lo que voy a decir es una cosa que ha dicho Obama, no es de él, él la ha copiado, pero a mí me parece que refleja muy bien los tiempos. Dice, somos, lo importante es que lo diga Obama, aunque se le ha copiado una científica, somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo. Cuando hablamos de cambio climático existe la posibilidad de llegar tarde. No hay mayor desafío para nuestro futuro que el cambio climático. Esto da un poco el nivel de reconocimiento que en este momento… ¿Has pasado siete ya? Sí. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde están las discrepancias hoy? Yo creo que en este momento hay dos, en disputa hay dos diagnósticos y dos propuestas. El primer diagnóstico sería también el del establishment, en el cual lo que viene a decir, no os preocupéis, el capitalismo, el mercado y la ciencia y la técnica nos van a resolver este tema. No os preocupéis, dejarlo en nuestras manos. Y hay una línea en la cual yo creo que nos indicamos, y yo creo que la propia Fundación trabaja en esa línea, pero yo personalmente me identifico, en el que dice que afrontamos un cambio de ciclo histórico, que hay que cambiar los paradigmas, que hay que cambiar los problemas de fondo y que hay que trabajar en términos de más democracia, más justicia social, es decir, menos desigualdad y más seguridad. Ya no hablamos de sostenibilidad ecológica, hablamos de seguridad para la vida en términos de ecosocial. La segunda, que es más corta y espero llegar a los siete, ya yo, si no me va mal, porque quiero que sea muy rápida, es, bueno, ¿por qué las ciudades y las ciudadanías son tan importantes? Decía, cuando se cerraba la cumbre de Río, en el 92, que el secretario general, que era Moses Strong, decía, al cerrar, decía, la batalla final, la batalla más importante o la definitiva de la sostenibilidad se dará en las ciudades, depende de lo que hagan las ciudades. Hay varias razones para afirmar esto. En primer lugar, en términos de población, el 50% de la población vive en ciudades, la actividad económica, el 80% del PIB, es decir, 60 billones con B de dólares, digamos, se fagocita, se organiza y se monta desde el medio urbano. Y, por lo tanto, el sistema de ciudades se ha convertido en el centro clave, aunque no ocupe más que 1 o 2% del territorio, pero se ha convertido en el centro, en el sistema clave de esa actividad humana que desbota al conjunto del planeta. Por lo tanto, es un sistema muy vulnerable. Voy a pasar unas diapos que se ven con mucha rapidez. Esto es, sencillamente, a mí, yo soy urbanista y cuando accedí a este dato no me lo podía creer y me lo sigo sin poder creer. Una ciudad de un millón de habitantes diariamente utiliza 11.500 toneladas de combustible sólido, consume 320.000 toneladas de agua, genera 25.000 toneladas de CO2, etc. Es decir, son herramientas, son artefactos, digamos, de un metabolismo absolutamente desequilibrado, que es contradictorio con cómo funciona la naturaleza. Bien, para que os... Este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Este es, como yo, cuando yo estudiaba Europa, me la explicaban así en el colegio. Y esto es una lámina. Mi hija, que tiene 32 años, del liceo francés, le explicaba, y yo, pues mira, Europa es esto, ¿no? Pues tal, que si la parte del Mediterráneo, la del Atlántico, la continental... Pues no es verdad. No nos hemos dado cuenta. Y en menos de una generación, Europa es esto. Y eso son... Todos esos puntitos, los más goles y más pequeños, lo que hacen es estar en ese proceso metabólico de coger recursos, utilizarlos y deshacer recursos, ya residuos. Y además, no somos capaces de introducir el sistema este circular que hace la naturaleza también, que hace un árbol, que hace la naturaleza, que es recoger los residuos y transformarlos en recursos, ¿no? Cuando nosotros somos un desastre, somos una plaga, somos un desastre para el planeta. Dicho esto, y voy a terminar, no iré muy mal, ¿no? Yo, yo, no, voy bien. Bueno, dicho esto, destacaría una cosa. Las ciudades hoy son extrañamente importantes porque es el lugar del conflicto y del cambio. Es el lugar del conflicto, es decir, con la ruptura del pacto social, con el neoliberalismo este brutal en el que nos han metido, en el que estamos metidos, en la ciudad se producen unas cotas de explotación, de precarización, crecientes, y yo creo que no volverán los buenos tiempos, entre comillas, los buenos tiempos. Es decir, la privatización, cualquier actividad que sea capaz de generar beneficios tiende a ser privatizada, tiende a reducirse la calidad de esos servicios y estamos, por lo tanto, en un sitio de conflicto donde la gente, donde la porción, ha reaccionado y como estamos y conocemos en Madrid, lleva años luchando contra este tema. También es el sitio del cambio, es lo interesante, ¿no? Es el sitio donde las ciudades tienen una democracia local que permite elegir a nuestros representantes, nuestros representantes tienen competencias, no todas, no muchas, pero son los que están más cerca de la población. La ciudad de Madrid tiene un presupuesto de 5.000 millones de euros anuales, muchos le dan personal, pero tiene una gran capacidad de intervención y sobre todo, y lo más importante, constituyen foros de debate, de discusión, de creación de cultura, de creación de valores y de mantenimiento y transformación de esos valores. Yo traigo esta imagen porque la conocemos todos, pero es cierto, esto pasó en el 2011, es hace nada, y es el inicio de muchas cosas. He traído una foto de un momento en el que el 15M lanza un llamamiento a nivel internacional y hay decenas de ciudades en el mundo que se, no sé si ya no hace noviembre, no me acuerdo muy bien, en octubre de 2011, se inicia un movimiento digamos de hasta aquí hemos llegado. Después donde acabe eso ya lo veremos en cada sitio, y fijaros en una cosa, cuál es el lema. El lema, yo entonces ya trabajaba en estos temas, pero el lema es unidos por el cambio global. Ya no es, a ver si me da usted un poquito más de un poquito para aquello, no, no, lo que se plantea es, se intuye que lo que estamos y tenemos que ser capaces de afrontar es un cambio global. Bien, con esto acabo la segunda, voy estupendamente, voy a hablar de España ahora, y quiero hablar de las ciudades por el cambio, que sabéis que son estas ciudades donde han llegado las candidaturas ciudadanas, y voy a hablar de sus fortalezas, incertidumbres y debilidades. Empecé diciendo que este país yo creo que tiene tres oportunidades magníficas, únicas, y que nos salen bien o le hemos fastidiado, esa es mi opinión. Estoy simplificando, pero yo creo que es verdad lo que voy a decir. Uno, los nuevos partidos políticos o reformados no es igual, es decir, la gente joven que llega a la política sin compromisos, esa, como no consigamos que asuma estos temas, la hemos fastidiado, y hasta la fecha no lo están asumiendo. El debate el otro día en el país, la cuestión del cambio global, cuando están todos los días metiéndonos seis o siete, de poder decir, bueno, y dentro de cuatro meses se podrán olvidar, pero que en este momento ese tema no esté presente en el debate que ha habido en Televisión Española y no esté presente en los debates, es tremendamente significativo y sencillamente no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, hay unas cosas que hace la Fundación es dirigirse permanentemente a estas, digamos, nuevos políticos que llegan sin compromiso, sin las manos manchadas, digamos, por la corrupción y decir, oye, no, es que os tenéis que ocupar de esto porque es inaudible. La segunda oportunidad que tenemos son las ciudades. Es decir, hay un, esto nadie lo ha comentado, bueno, no lo ha comentado, pero no lo ha comentado mucha gente, lógicamente, pero eso puede ser el inicio de un cambio extraordinario. Es decir, las ciudades más importantes del país, las más dinámicas, las que más pueden inducir cambio, están en manos de plataformas o de candidaturas ciudadanas, de gente nueva, de gente que viene de abajo, de gente que llega sin compromisos y de gente que está dispuesta a hacer muchas cosas. No está bien la proporción de los circuitos, lo tengo que cambiar, pero uno de cada ocho españoles vive en una de esas ciudades y después hay otras muchas como es la tuya que no está ahí. Es decir, hay muchísima población hoy en día que se mueve y que tiene oportunidades de construir un nuevo discurso, un nuevo relato y una nueva política en las ciudades. Sin embargo, bueno, y el tercer recurso es la ciudadanía. Yo creo que es el gran fondo sobre el cual trabajamos. Esta es una foto de la marcha del otro día. Y, bueno, es una marcha que no estuvo mal, pero no estuvo bien. 15.000, 20.000 personas, hombre, es lo mínimo. O sea, yo creo que salvamos la cara, pero no podemos decir que la ciudadanía tiene asumido este tema porque si no esa marcha hubiera sido de 100.000 personas. Eso hay que reconocer que las cosas no son así. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que hay, no había partidos políticos, excepto ECO, hay que quitarse, el único partido político que estuvo allí con sus banderas fue ECO. No estuvo ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista. El PP no suele ir. Ahora está, creo que está el primo de Rajoy dándole la nueva de que hay que colocarse en estos temas. Pero no estuvieron. Hablaba con Ángel de que hay ausencias que son extremadamente, digamos, reflejan cuál es el problema que tenemos. Bien, y voy a terminar con una cosa que es, a mí me pidieron en un acto que se organizó en Madrid con gente que venía de Europa que hiciera un pequeño aproximación a cómo evaluar las políticas de las ciudades estas por el cambio. Y a mí se me ocurrió, ya había colaborado con las candidaturas en Madrid, con alguna otra candidatura también en Barcelona y había elaborado, también había hecho una serie de chuletas y saqué esto, en cierto sentido. En mi opinión, lo que hay planto son diez cosas que o sí o sí las ciudades deberían de hacer. Que o sí o sí las ciudades deberían de hacer. Y lo que pongo a continuación es mi opinión de si las están haciendo o no y si tiene pinta que las van a hacer o no. De esas diez cuestiones, las cinco primeras están en verde, quiere decir, que las están haciendo, ahí vamos bien y refleja muy bien el perfil de nuestros municipios en este momento y su acción política. Bueno, pues una línea de regeneración democrática y de progenitorización con temas pendientes como es la participación ciudadana, es un tema pendiente, no está resuelto todavía y con un tema muy importante que es preservar el control real del poder municipal frente a quién, me diréis. Pues hablando claro y en plata, frente a las grandes compañías que se chupan el 80% del presupuesto municipal y que están acostumbradas a marcar realmente qué es lo que hay que hacer en las ciudades. El segundo, también yo creo que va bien que es redefinir objetivos, presupuestos, procedimientos, financiación, deuda y fiscalidad. Yo creo que es un tema que hay capacidad, se está haciendo y en tercer lugar hay sensibilidad y hay compromiso establecido con recuperar derechos y servicios sociales y desprivatizar. Yo creo que son procesos también que están en marcha y que se irán consolidando. En cuarto lugar, ¿me queda un minuto? Bueno, a un par. Acabo de sobre. Bueno, dices, el cuarto lugar me parece un tema central que es el de mejorar barrios y distritos, es decir, con amplia participación ciudadana. Hay ya experiencias de la primera transición que lanzó planes de acción inmediatas en Madrid, lo que hacían era una cosa muy sencilla que era poner cuatro técnicos a disposición de las relaciones de vecinos de un distrito y le pedían en seis meses o ocho meses ponme encima de la mesa cuáles son tus prioridades. Bien, en vez de acciones inmediatas yo llamía acciones integrales porque lo que estamos viendo es que habría que tirarle al todo de lo que está ahí. La quinta sería recuperar la comida compacta, esto es un tema de lo urbano, no voy a pasar sobre eso. Hemos, la mejor ciudad es la mediterránea y la compacta y lo que hemos hecho en los últimos 20 años es hacer ciudad dispersa, abrirla de baja densidad, eso es la ruina desde muchos puntos de vista y carísimo. La sexta y estaría en rojo yo es importantísima y no veo músculo y predisposición a hacerlo. Me refiero a reducir la huella ecológica y energética reduciendo a casi cero, haciendo planes para que a medida de siglo estemos en casi cero en balance de carbono en las ciudades. No lo digo yo, no lo dicen los ecologistas, no lo dice Yayo, lo dice la Unión Europea, lo dice la Unión Europea, es decir, los científicos han dicho si queremos estar por debajo de los dos grados a final de siglo tendremos que haber hecho esto en las ciudades de los países avanzados. Bueno, yo veo que estamos muy lejos y me temo que no hay inaprobado al final de los cuatro años. Hay un tema también que estaba en naranja aunque no se ve ahí que es no transformaremos el metabolismo urbano, no haremos ese nuevo paradigma si no somos capaces de impulsar nuevos modelos económicos en la ciudad. Es un tema difícil, es muy difícil pero habría que empezar por casas, es decir, pues esos 5.000 millones con los proveedores del gasto que tienes de cómo, a quién le contratas, por qué, en base a qué criterios, pero habría que ser muchísimo más ambicioso y eso es imprescindible. La siguiente sería el concepto de corregión, tampoco tengo mucho tiempo para lanzarme, dicho de alguna manera con muy poca energía que es hacia donde vamos o muy cara a la poca que haya, tenemos que volver a reagruparnos en el territorio y a optimizar los recursos del territorio. Y eso quiere decir que hay que trabajar en términos de proximidad y que, por ejemplo, hay territorios que pueden alimentarse, sacar de sus propios recursos el 30% de lo que necesitan para comer. Es decir, tendríamos que volver a pensar como, Madrid no vale porque es demasiado, tiene una comunidad muy pequeña para el pedazo de ciudad que es, pero en términos de Vitoria y de otras ciudades y de otras regiones, ese es un tema importantísimo. Yo creo que está fuera ahora mismo de los textos de la reflexión que tienen nuestros municipios. En noveno lugar, yo hablaría de temas que son importantísimos como es el cambio de mentalidad de la ciudadanía con respecto a su ciudad. Es decir, sería el cambio de paradigma aplicado a la ciudad. Yo creo que eso hay que hacerlo, es decir, el cambio de ciclo histórico, yo creo que, pongo ahí un ejemplo, yo creo que lanzar un proceso colectivo de que todos pensemos y nos pongamos de acuerdo en cómo tendría que ser la ciudad dentro de 10 y 20 años. ¿A qué modelo de ciudad aspiramos? ¿A qué tipo de ciudad? ¿Qué tipo de ciudad tenemos que ser? ¿Para qué? Y por último, de término, es algo, bueno, estos son interrogantes, no me voy a poner ningún color, yo hablaría de que esa fuerza de las ciudades es enorme y está por explotar. Es decir, la coordinación entre las ciudades por el cambio. La coordinación no solamente en aprendizaje mutuo que es imprescindible, sino en la conexión en objetivos que avancemos y seamos capaces de avanzar. Dicho de alguna manera, queridos municipios que estéis aquí, lo tenéis muy duro, sabemos que hay gente perfectamente capaz, honesta, dispuesta, y que, pero, no vale hacer con lo que se puede, hacer solo lo que se puede, que sé que no dormís, es que hay que hacer lo necesario y eso es, hacen falta tres jornadas casi por jornada para poder hacerlo, pero no nos queda más remedio. Gracias. Pasamos a la segunda ponente, que es Sira Bedrego, es coordinadora del área de Ciudad Sostenible y Territorio en el Ayuntamiento de Rivas, Bacia Madrid, y concejala delegada de Política Territorial, Urbanismo y Movilidad. También es primera teniente de alcalde, es decir, es una de las jóvenes políticas de las que nos hablaba Fernando. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, ejercido profesionalmente en una cooperativa de mujeres dedicada a la salud, con estudios en ciencias químicas y posgrado en estudios interdisciplinares de género, estuvo muy vinculada al movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Madrid, es socia de Ecologistas en Acción, ha trabajado en varios proyectos vinculados a la soberanía alimentaria, ha tenido diferentes responsabilidades en el gobierno local como concejala de área de Ciudad Sostenible. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, es un placer estar en esta mesa con estos compañeros y compañeras y un placer participar de este aniversario de estos 50 años de buen trabajo hechos por la Fundación. Lo primero es deciros que estoy un poco confusa porque habitualmente estoy acostumbrada a ir a charlas en las que ya yo está sentada a este lado de la mesa y en esta ocasión estamos en lugares un poco habituales. Sí, yo quisiera contaros un poco todo este asunto del construir una vida buena desde el contexto municipal, un título que me parece preciosísimo, desde mi perspectiva de unos años que llevo trabajando en política local, desde mi experiencia y sobre todo desde, yo os hago una confesión, una inquietud particular que tiene que ver con esto de entender que el mundo como lo hemos conocido hasta ahora va a terminarse, por si creo que las personas que estamos aquí tenemos una cierta conciencia de esto y que es imprescindible repensar las ciudades para que el drama que puede suponer en términos políticos, sociales y humanos, este cambio de paradigma que va a ser brutal de aquí a muy poquito tiempo lo vamos a ver, las personas que estamos aquí probablemente vamos a ver cómo cambian nuestras condiciones de vida de manera contundente pues como os decía repensar las ciudades para que sean espacios vivibles y eso toca que lo hagamos las gentes que estamos ahora mismo en gobiernos de ciudades. Yo llevo unos años y llevo unos años pensando mucho y viendo a ver de qué manera podemos repensar, de qué manera podemos proyectar escenarios posibles para que esta transición se haga de la mejor manera posible. No obstante, yo creo que a mí me parece importante reconocernos que tenemos dos elementos de carácter general que hacen muy complicado nuestro trabajo pero como quiero terminar mi relato en positivo voy a empezar contándos los dos elementos que para mí son especialmente difíciles con los que tenemos que trabajar porque es un escenario complicado y luego terminaré haciendo propuestas más en positivo para que salgamos de aquí un poco más alegres y combativas. En primer lugar me inquieta también mucho uno de los dos escenarios generales complejos que es que trabajamos con las reglas del enemigo. La política local en este momento se hace con las reglas del enemigo y no es cualquier cosa. No estamos en un escenario que nos permita tenemos que entender que la política local se mueve en unos márgenes normativos que no vienen impuestos desde lo local sino que vienen impuestos desde arriba. es un marco normativo además que obedece a los intereses de las élites económicas que gobiernan este país y este continente y que por supuesto tienen mucho que ver y están radicalmente en contra de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y con los límites del planeta. Están fuera de eso absolutamente fuera de todo eso. Trabajan para satisfacer las necesidades de unas élites y trabajan de espaldas por completo como os decía a los límites del planeta. ¿Esto en qué cristaliza? Cristalizan cosas como la reforma aunque parezcan cuestiones antagónicas tienen mucho que ver. Cristalizan en cuestiones como la reforma del artículo 135 hace unos años y de ese artículo 135 emanan leyes emanan preceptos que nos condicionan a las personas que gobernamos los municipios como por ejemplo la reforma de la ley de bases como por ejemplo la ley de estabilidad presupuestaria como por ejemplo la ley de pago a proveedores esto que suena como algo muy formal muy administrativo muy fuera del margen de la lógica de la vida de las personas tiene mucho que ver condiciona muy mucho la vida de todas las personas que estamos sentadas en esta sala en lo cotidiano en lo diario con montones de cosas con montones de cosas que pasan por ejemplo con la obligatoriedad de pagar la deuda financiera por encima del sostenimiento por encima de la viabilidad de los propios servicios públicos operan por ejemplo limitando la posibilidad de municipalizar servicios en contra de la posibilidad de generar empleo público en contra de la viabilidad del propio servicio público como fin en sí mismo para satisfacer las necesidades de las poblaciones que habitan en los municipios es decir es todo un entramado de reglas y de leyes que atentan directamente y vulneran directamente los derechos de las personas que vivimos en los barrios por lo tanto esto es uno de los escenarios complejos vivimos en este marco normativo y es un elemento con el que de resistencia y de complejidad con el que tenemos que trabajar el segundo marco complejo tiene que ver con lo que entendemos con tener una vida buena esto que aquí a lo mejor si se entiende o si entendemos de que hablamos cuando hablamos de una vida buena una vida suficiente una vida decente una vida enmarcada en lo que tiene que ser los límites del planeta y las posibilidades que tenemos además con un cierto reparto y con una justicia social es decir las que estamos aquí lo tenemos claro el problema es que cuando atraviesas aquella puerta la cosa se pone complicada y cuando gobiernas en un municipio se pone más complicada todavía y yo os hablo de mi experiencia yo vengo de Rivas mi municipio yo estoy muy orgullosa de mi municipio tiene alguna particularidad una de ellas es que somos la ciudad más joven de Europa no es una ciudad tan grande como las señaladas pero tenemos otra particularidad que nos hace singulares y es que la izquierda lleva gobernando casi 30 años tiene esto ha imprimido un carácter singular en las gentes de Rivas son gentes organizadas cañeras exigentes con una conciencia de lo común y de lo público muy potente es decir hay un cierto grado de implicación la gente el pulso está en la calle de las necesidades y de lo colectivo está ahí sin embargo os cuento esto porque tiene mucho que ver con el concepto del buen vivir incluso en una ciudad como Rivas en la que hay una cultura política una cosa histórica vinculada a esto de lo ambiental es decir que bueno que sí que podría a priori parecer que allí hay como un caldo de cultivo pues no no hay un entendimiento de lo que es el buen vivir y menos en Rivas que tiene mucho que ver con estas ciudades terroríficas dispersas que tiene un consumo de servicios y de mantenimiento brutal es decir que es una ciudad compleja de gestionar pues a mí me hace gracia porque no deja de ser una ciudad nos lo decimos entre nosotras mucho también es una ciudad de aristocracia obrera en la que el concepto del buen vivir es el buen vivir de los 70 es el buen vivir de tengo dos casas dos coches mis hijos tienen piso en fin tengo mi chalet con mi pequeño jardín es decir es un concepto del buen vivir radicalmente diferente imaginaos lo complejo que es generar un estado una opinión colectiva transitar un camino en un momento en el que todavía aspiramos a pesar del marco histórico de ruptura que está habiendo porque la crisis también es una oportunidad para reconsiderar estas cosas del cómo vivir y del buen vivir y a pesar de esto lo complejo que está siendo trabajar y el cómo el anhelo general de la población y esto se está viendo también mucho ahora que estamos en periodo electoral el cómo el anhelo es recuperar la situación previa que teníamos a la crisis es decir no hay una voluntad colectiva de reconsiderar el mundo y ver hacia dónde queremos dirigirlo hay una voluntad individual que genera un colectivo que está ahí que tiende a volver a querer a lo que teníamos antes de la crisis y esto es un elemento otro es para mí el gran elemento también de resistencia con el que trabajamos desde la política local por lo tanto estos dos yo diría hay muchos otros pero por destacar yo diría que estos dos son dos elementos que para mí son fundamentales sin embargo entendemos que hay margen en este contexto a pesar de todo para cambiar las condiciones objetivas desde el marco local yo me hago esta pregunta a menudo y ya os digo llevo unos cuantos años ya dedicada a esta cosa pues yo creo que sí porque a pesar de que es cierto que el sistema tiene un marco normativo para las élites complicado de bordear y tal hay muchas fisuras y por esas fisuras las gentes que estamos en ciudades que se creen que tienen que construir otro mundo posible tenemos que filtrarnos también creo que se puede hacer porque en lo municipal lo decía Fernando es un espacio de cercanía es un espacio en el que tú tienes interlocución directa con la gente es un altavoz llegamos a muchísima gente a muchísima gente es un catalizador producimos reacciones en cadena que generan procesos sociales que pueden ser maravillosos y que tienen una potencialidad altísima y luego constituyen y esto es una cosa que le he escuchado mucho a Yayo y que la he hablado mucho con ella constituyen posibilidad de generar pequeños laboratorios de experiencias que generan cambios sustanciales y cualitativos en el entorno en el espacio a nivel local me ha gustado mucho la diapositiva que has puesto al final porque digo casi podría enunciar una medida vinculada a cada una de esas medidas que hemos puesto en marcha en Rivas y cual ha sido el impacto que ha tenido porque no basta solamente con contar porque cada si habéis ido a alguna charla con algún concejal o concejala siempre tendemos a contar lo estupendo que es nuestro municipio y las cosas tan chulas que hemos hecho yo podría contar también muchas cosas de las que me siento orgullosa y que seguramente a alguno le gustaría más o menos pero en lo estructural y que tiene que ver mucho con el planteamiento que hacía Fernando en su diapositiva a mí me parece fundamental apostar por estos proyectos no tanto con la vocación de plantear que va a haber un proceso revolucionario en los municipios porque esto que para mí sí que es un cambio revolucionario necesita que haya un trabajo colectivo y en paralelo con una serie de agentes vivos la ciudadanía los gobiernos locales los movimientos sociales es decir esto tiene que ser como un proceso de acumulación de fuerzas pero sin duda alguna en los municipios hay una cosa bellísima que podemos trabajar que es el cambio de cultura política y que es un proceso de hegemonía política y cultural y no es solamente construir un relato es una cosa que para mí va más allá que es construir una narrativa es decir es una cosa mucho más compleja y esto se hace con estos pequeños proyectos es decir no son proyectos que vayan a cambiar el mundo en lo sustancial pero sí que permiten reconsiderar cuáles son las relaciones de poder que se dan en un marco cercano y cuáles son las relaciones económicas que ahí está el meollo de la cuestión para mí sustancial ¿cómo se interviene en lo local? por ejemplo para mí hace un tiempo lo hablaba con un compañero tuvimos un debate así profundo pero ¿cuál es el elemento? ¿cuál es el elemento es el que se tiene que trabajar para proyectar un cambio verdadero? y yo le planteaba yo creo de verdad que tratando de abrir un hueco para explorar proyectos en los que haya un cambio de las relaciones económicas por ejemplo apostando por la economía social haciendo fuerte la economía social por ejemplo en un municipio de tal manera que tú impliques a la gente pero es más municipalicemos servicios pero tenemos que dar un paso más allá tenemos que ser capaces de introducir el control público o de la ciudadanía en los servicios públicos no basta solo con que sean de propiedad municipal o damos un paso más allá y empezamos a entender que tiene que haber una propiedad no solo pública entendida desde la administración sino también pública entendida desde la organización social y ciudadana o tenemos un problema tenemos un problema y ahí eso es un salto cualitativo eso son pequeños saltos cualitativos no es un salto revolucionario no va a cambiar de hoy para mañana las condiciones de vida de todo el municipio probablemente pero sí que es un cambio en el patrón cultural y de relaciones políticas sí que lo es y esto descentralizado y hecho en multitud de experiencias en multitud de municipios sí que constituye un pequeño vector de cambio sí que lo constituye entonces a mí me parece muy interesante la cuestión de la economía social como cuestión concreta me parece muy interesante la cuestión de la municipalización de servicios con control público nosotros de hecho hemos introducido ya como una primera fase la presencia de colectivos de organizaciones de ciudadanos y sobre todo de los movimientos sociales en los consejos de administración de las empresas públicas para que haya un control ciudadano también de la propia de la propia empresa pública como son poco ya intentando ver qué modelos podemos explorar para que haya un control y haya una rendición de cuentas muchísimo más potente para empezar a generar estos espacios de toma de decisiones colectivas la participación ciudadana que la señalaba también Fernando me parece absolutamente clave pero no la participación entendida ni como lista de los reyes magos ni que es que la participación ciudadana también tiene su su complejidad sino con la posibilidad real de tomar decisiones es decir a cuánto poder estamos estamos dispuestas a renunciar quienes gobernamos y de qué manera gestionamos este reparto de poder para que la decisión sea verdaderamente colectiva es decir cuando haces un proceso participativo verdaderamente desde abajo que permita tejer de verdad contrastar de verdad y llegar a síntesis estás avanzando cuando planteas a lo mejor un proceso en el que simplemente se trata de votar una serie de medidas en una lista pues a lo mejor hay que es decir que hay que dar una vuelta a la participación ciudadana y hay que apostar porque la toma de decisiones sea verdaderamente colectiva y yo fundamentalmente también destacar que en lo que tiene que ver con como un último como un último apunte lo que tiene que ver con medidas concretas apostar por proyectos que reconsideren también los flujos de consumo de la propia ciudad nosotros nosotras estamos ahora con un con un proyecto además lo hace gente de esta casa que tiene que ver un poco con como desde la participación ciudadana y desde la conciencia activa vamos a empezar a reducir en todos los espacios públicos consumos de energía y de recursos y es un proyecto que a mí personalmente me emociona bastante porque estoy empezando a ver que que tiene posibilidades tiene posibilidades desde abajo con un coste muy muy pequeñito y con una implicación muy alta de la gente y entendemos además que va a tener un resultado en lo económico pero también en lo ambiental muy potente por lo tanto como os decía no se trata tanto de proyectos singulares que en sí mismos vayan a cambiar radicalmente el orden de las cosas pero sí de construir una cultura diferente en torno a lo político y una cultura diferente en torno a la a la concepción de la ciudad yo voy a acabar ya no sé cómo voy de tiempo pero voy a acabar ya con una cosa que os prometo que no he hecho en mi vida pero la voy a hacer hoy el otro día estuve estuve presentando una mesa de una mesa de cultura en Rivas de un acto sobre cultura popular cultura en lucha y una compañera que estaba en la mesa leyó poetisa leyó un poema a mí me gustó muchísimo el poema y llevo unos días rondando el poema en la cabeza y me ha devuelto como la imagen de lo que deberíamos hacer todos los días mirarnos al espejo y preguntarnos una serie de cosas y sobre todo preguntarnos a qué lado de la barricada estamos y dónde queremos estar y además con la necesidad de recordárnoslo todos los días es un poema muy cortito yo os lo voy a leer y ya me callo es de un poeta alemán que se llama Erich Fried que por lo visto la vida lo trató bastante no lo debió tratar demasiado bien el poema dice lo siguiente quien va contra las reglas del juego deja de disfrutar de la protección del juego preguntar quién ha establecido las reglas del juego va contra las reglas preguntar quién cambia de vez en cuando las reglas del juego va contra las reglas preguntar de qué va el juego va contra las reglas preguntar qué está en juego va contra las reglas preguntar hasta dónde llegará el juego va contra las reglas preguntar cómo puede uno dejar el juego va contra las reglas no tomarse el juego en serio va contra las reglas oponerse al juego es la muerte yo hace mucho tiempo decidí que quienes estamos gobernando las ciudades tenemos que hacer un esfuerzo todos los días por ponernos al lado de quienes se niegan a asumir estas reglas del juego porque si no el planeta colapsa gracias a continuación María Eugenia Rodríguez Palop que es profesora titular de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III de Madrid ha publicado las monografías La nueva generación de derechos humanos origen y justificación y claves para entender los derechos humanos así como un buen número de libros en coautoría artículos y trabajos sobre movimientos sociales reivindicaciones y derechos emergentes intereses colectivos ecología el derecho al medio ambiente los derechos de las mujeres etc actualmente entre otras actividades muchas coordina la cátedra UNESCO violencia y derechos humanos gobierno y gobernanza dirige un grupo de estudios feministas compuesto por diferentes investigadores investigadoras y docentes colabora habitualmente en varios medios de comunicación como la cadena SER público el diario.es y es miembro del patronato de FUE Bueno pues de todo lo que ha dicho esto último me lo orgullece muchísimo me lo orgullece muchísimo porque además forma parte del patronato hace muy poco y bueno es algo de en fin que me hace muy feliz y bueno quería empezar felicitando claro a la FUE por estos 50 años me perdí las otras dos mesas porque estaba fuera y espero no perderme la fiesta del día 11 una fiesta yo nunca me la pierdo o sea esto por definición bueno quería no me quería detener mucho en hablar sobre esto del buen vivir y la buena vida porque es una cosa larga y no me daría tiempo a explicar cosas relacionadas con el municipalismo que quiero explicar voy a dar una especie de definición así muy general de lo que yo entiendo que es la vida buena que tiene que ver claro con esa filosofía del buen vivir que se ha reflejado en las constituciones ecuatorianas y bolivianas en estos años y que plantea una alternativa al desarrollo de corte postdesarrollista o sea diríamos que el buen vivir o la vida buena pues no es exactamente aquello del binomio consumo-crecimiento que aquel bienestar material exclusivamente ese bienestar material setentero del que ha hablado sino que la buena vida el buen vivir tendría algo que ver con el mantenimiento de los bienes relacionales con el mantenimiento de nuestras relaciones sociales de esas relaciones que no están basadas en la conveniencia ni en la estrategia y que nos ayudan a autorrealizarnos y a ser felices que tiene también algo que ver con la protección de los intereses colectivos con la idea de que somos personas en conexión con otras personas que tenemos vínculos que nuestras identidades personales tienen algo que ver con las identidades colectivas y que tiene algo que ver con la protección de los bienes comunes que no voy a definir ahora pero que sí diría que siempre aluden a la existencia de vínculos y que tienen algo que ver con lo que significa compartir más que con lo que significa repartir si esto es así si la vida buena es esto yo diría que lo local es un espacio fantástico al menos con un potencial estupendo para articular la vida buena porque en el ámbito local priman los vínculos de proximidad y de cohesión social que exige el fortalecimiento precisamente de los bienes relacionales y la gestión de los bienes comunes porque es un espacio inestimable en el que nacen narrativas comunitarias y en el que se puede fortalecer la identidad colectiva y el autogobierno y porque es el único el único donde la política puede llegar a ser transversal activa horizontal y donde por supuesto no resulta tan difícil participar y debatir por lo tanto el espacio local es un espacio fantástico para el desarrollo de la vida buena y por eso el municipalismo tiene una fuerza es un movimiento que tiene una fuerza yo diría una fuerza infinita es el empoderamiento ciudadano desde la base que exige una cultura política nueva una cultura política relacional y una nueva institucionalidad vinculada por supuesto a procesos de regeneración democrática el municipalismo se apoya en tres ejes la democratización la descentralización y el autogobierno que tiene algo que ver también con los bienes relacionales los intereses colectivos y los bienes comunes y la redistribución de la riqueza evidentemente lo que nosotros nos hemos encontrado en el ámbito municipal en estos años no ha sido esto el municipalismo del que yo hablo es un municipalismo nuevo porque también hay un municipalismo terrible el municipalismo del caciquismo inmobiliario pues ahí ha estado que ha sido una especie de mezcla entre falta de control exceso de competencias y una financiación vinculada al ladrillo que ha convertido a los municipios en auténticas máquinas de crecimiento donde bueno unos municipios que estaban tan obsesionados por obtener inversiones que se han convertido en agentes empresariales y han creado incluso su propia marca lo que llaman el branding urbano y que les ha llevado claramente esta obsesión digamos por el crecimiento esta obsesión digamos por la competencia incluso territorial entre unos municipios y otros pues Barcelona y Madrid y pues al expolio del patrimonio común y a la privatización de los beneficios se han generado por tanto cambios de equilibrio entre sector público y privado en estos años que ha supuesto la institucionalización prácticamente de la presencia privada en las administraciones locales es decir la creación de bloques oligárquicos donde había un maridaje entre la clase política local y los agentes empresariales apoyado en buena parte en los medios de comunicación locales y en las cajas de ahorros de alguna forma se ha naturalizado la identificación entre progreso y crecimiento urbano y entre beneficio privado y progreso todo ha sido abstención de plusvalías inmobiliarias y creación de redes clientelares evidentemente con la crisis como hay se disminuye casi en un 70% digamos los beneficios pero los gastos continúan no se ha hecho más que profundizar en la privatización de los gobiernos locales y en la pérdida cada vez mayor de calidad democrática la ley de régimen local actual con esa excusa con la excusa de que el municipalismo ha sido eso lo que ha hecho ha sido profundizar digamos en el problema desactivando la autonomía local y eliminando digamos prácticamente una buena parte de las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes a los cuales castiga siendo que solamente acumulan el 18% del total de la deuda mientras que los seis municipios digamos de población mayor a 500.000 habitantes es decir Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga agrupan el 36% de la deuda es decir que castiga precisamente a los municipios menores que son las entidades donde más directamente el ciudadano puede gestionar los bienes y donde existen todavía incluso bienes comunales que hoy el 8% del territorio nacional pues es todavía propiedad comunal el resultado digamos de este municipalismo caciquil pues ha sido una ciudad que se debate entre la confusión y la fragmentación donde se ha eliminado prácticamente el espacio público y digamos y donde se ha hecho una urbanización de la que sabe muchísimo aquí Prats ¿no? pues Fernando Nano pues una urbanización que ha sido básicamente un proceso de desposesión y de exclusión que ha destruido la ciudad como un bien común social y vital lo que queremos desde el municipalismo es revertir esto convertir a la ciudad en un espacio relacional porque la ciudad no es solamente un aglomerado de servicios individuos e instituciones sino que también es un conjunto de tradiciones de costumbres de actitudes de sentimientos y de identidad queremos convertir la ciudad en un espacio desmercantilizado que estimule prácticas colaborativas queremos repolitizar la ciudad precisamente con la acción colectiva de una ciudadanía activa y de movimientos sociales urbanos evidentemente los municipios estos solo no lo pueden hacer hace falta federarse hace falta crear una federación de municipios como de hecho ahora parece que hay intención de crear hace falta generar un cambio institucional profundo que empiece por un municipalismo y un regionalismo democrático pero que termine en un auténtico proceso constituyente como decía el municipalismo se basa en estos tres ejes democratización descentralización y distribución y voy a indicar algunas cosas en relación a esos tres ejes la democratización básicamente consiste en superar los límites de la democracia representativa al uso la democracia representativa al uso como todo el mundo sabe ya esto era algo como muy sofisticado en los 60 pero ahora mismo es casi de sentido común decir que la democracia es prácticamente un mercado y que la política es una forma de business donde los partidos pues cada X año salen a vender un producto y los electores se convierten en clientes esto es lo que ha dado lugar de hecho a que hayan florecido digamos partidos atrapalotodos desideologizados que intentan de alguna forma bueno meterse digamos en esta especie de negocio que es ganar elecciones bien la democratización por tanto supone superar esta democracia representativa al uso esta especie de partitocracia para pasar a una forma de democracia más participativa y más deliberativa hay muchas propuestas para los municipios propuestas concretas que irían en esta dirección algunas del observatorio urbano auditorías de la deuda municipal recuperación de bienes públicos y comunes expropiados en formas de ventas externalizaciones y partenariados denuncia de la connivencia de la vieja clase política con las oligarquías locales ancladas fundamentalmente en el sector de la construcción el turismo y las finanzas la imposición de plenos abiertos control estrictos de representantes electos y reducción al mínimo de aquellos que no resultan estrictamente necesarios mecanismo de decisión y elección directa sobre los principales ámbitos de competencia municipal participación individual y colectiva lo que se ha llamado la administración pública cooperativa que supone un monitoreo permanente y vinculante de la ciudadanía respeto y promoción de los espacios de autogestión y de gestión ciudadana directa estricta regulación de la política de subvenciones y ayudas pecuniarias asociaciones y colectivos establecimiento de canales y medios de comunicación comunitarios estoy indicando algunas de las propuestas que en el ámbito municipal suponen democratización decía que hay otro eje que es el eje de la descentralización hoy es evidente que el estado está en crisis bueno hoy está en crisis casi todo es decir que el estado en crisis es casi a mayor abundamiento y dice decía Ferraioli el estado es muy grande para las cosas pequeñas y es ya muy pequeño para las cosas grandes realmente el estado ya no tiene la medida de las cosas el estado por tanto no tiene que ser suprimido pero sí tiene que ser superado y deberíamos crear diferentes instancias políticas coordinadas hay el municipalismo un municipalismo integrador participativo de vocación federativa y de cooperación solidaria que evite por supuesto el aislamiento ese municipalismo tiene que tener un protagonismo como también lo tiene que tener la internacionalización o un proceso de internacionalización que no se tiene que traducir en el proceso de desdemocratización y jerarquización de estados que es exactamente el proceso de internacionalización de la unión europea realmente existente en el ámbito de la descentralización el proceso digamos las propuestas para los municipios son también muy claras el principio de autonomía municipal y el de descentralización que se carga tranquilamente la ley de régimen local algo voy a decir sobre eso después una financiación suficiente para los municipios precisamente para que puedan desarrollar los servicios y competencias municipales sin tener que recurrir pues a algunas tentaciones como parece que han recurrido en algunos casos el reconocimiento del principio de subsidiariedad que reconoce ya la carta de autonomía digamos de municipal de autonomía local europea el principio que dice que las políticas públicas se tienen que gestionar en el lugar más cercano a la ciudadanía porque es precisamente digamos allí donde la ciudadanía puede participar mejor y controlar precisamente la gestión de esa política pública es decir que las decisiones centrales se tienen que tomar de abajo arriba no de arriba abajo esto es una forma de descentralización no quiero dejar no quiero pasar al otro punto que sería la redistribución sin hablar del modelo territorial que hoy nos plantean dos partidos que son PSOE y Ciudadanos y lo digo porque aparecen en sus reformas en sendas reformas constitucionales que son las que hoy por hoy están más armadas o por ahí porque bueno Podemos ha propuesto algunas cosas Unidad Popular también pero no de una manera digamos acabada PSOE y Ciudadanos sí el modelo territorial de Ciudadanos pues consiste básicamente en recentralizar el poder en el Estado a tal punto que reedigifica por completo el modelo autonómico para evitar cualquier fórmula ambigua elimina cualquier amago de debate acerca de competencias de hecho elimina incluso el artículo 148 de la Constitución que es aquel que establece las competencias de las comunidades autónomas pero mantiene el 149 que es el que digamos enumera las competencias del Estado Central y suprime un artículo el 152 para que a futuro no haya ninguna posibilidad de ampliar transferencias o delegar por a las instancias autonómicas las competencias adjudicadas al Estado pero lo más interesante es que la ley de régimen local esta que desactiva la autonomía local y que está en el Tribunal Constitucional con nueve recursos de inconstitucionalidad admitidos a trámites y un conflicto de competencias que representa a tres mil municipios es decir a diecisiete millones de personas esta ley sospechosamente inconstitucional la convierte Ciudadanos en una ley constitucionalísima porque resulta resulta que lo que hace Ciudadanos es incorporar esa reforma a la Constitución es decir por si acaso alguien tiene alguna tentación de convertirla en inconstitucional señores vamos a reformar el artículo 140 el que reconoce la autonomía local para obligar a fusionarse aquellos municipios que no digamos se adecúen a los índices de estabilidad presupuestaria establecidos por el Estado y cuidado porque la ley de estabilidad y sostenibilidad financiera que hoy depende de la discrecionalidad del gobierno según Ciudadanos se tiene que convertir según esta reforma ciudadana según esta reforma perdón constitucional en una rígida disciplina que no dependa del gobierno sino que sea una especie de política de Estado es decir lo que hace básicamente es desactivar por completo digamos el Estado de las autonomías y además desactivar por completo las autonomías locales cuando habla además de municipios pequeños si uno tiene en la cabeza la ley de régimen local para la que municipios pequeños son los de menos de 20.000 habitantes pues estamos hablando de una buena cantidad de municipios que en un momento dado pues se tendrían que fusionar el PSOE pues en un alarde ya de progresía pues apuesta por el federalismo pero evidentemente lo que hace básicamente es federalizar el modelo autonómico reconociendo nacionalidades históricas y convirtiendo al Senado en una cámara territorial pero básicamente no profundiza en absoluto en lo que supone verdaderamente un modelo federal ni mucho menos hablar de federalismo asimétrico con lo que no tiene en cuenta en ningún momento la vocación política de autogobierno de unas comunidades que no tienen otras en Extremadura no hay una vocación política de autogobierno sin embargo pues hay una vocación política de autogobierno en otros lugares y yo creo que el federalismo tiene que ser sensible a eso lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de un municipalismo nuevo que apueste por la descentralización lo que nos estamos encontrando son reformas constitucionales que utilizan una retórica progresista pero que en unos casos son completamente vagas como en el caso del PSOE que no sabemos muy bien a dónde nos va a llevar y en otro caso son completamente regresivas entonces hay que estar muy atento a la progresía de la reforma constitucional porque no vaya a ser que algunos nos van a llevar no a la constitución sino a la preconstitución es decir al lugar no ya de donde vinimos sino del que ni siquiera nos acordamos entonces esto es una cosa que quería señalar porque es importante ser realista digamos cuando uno habla de descentralización y saber bueno con quién se está jugando uno las cartas ¿no? Redistribución sería el último punto la redistribución supone básicamente reformular el concepto de propiedad privada en una línea muy russoniana es decir decía Rousseau toda la propiedad es pública porque el poder último de decisión sobre la titularidad del bien pertenece a la comunidad y por lo tanto la propiedad privada tiene que ser limitada para evitar la concentración excesiva de la riqueza y porque además ha de cumplir una función social que es precisamente la de la protección de los bienes comunes la propiedad privada tiene que estar al servicio de los bienes comunes y no como nos ha venido sucediendo precisamente al contrario pero además la redistribución exige una mayor protección de los derechos sociales una mayor protección de los derechos sociales para los municipios hay algunas propuestas también interesantes que van en la línea de recuperar bienes públicos y bienes comunes y desarrollar además el tejido empresarial de matriz cooperativa para que se encargue precisamente de la gestión de estos bienes públicos y estos bienes comunes ¿y qué tenemos? pues tenemos de nuevo estas dos reformas que nos plantean un modelo social los derechos sociales ya en nuestra constitución para quien no lo sepa que seguro que todo el mundo lo sabe son papel mojado desde el momento en que no hay una legislación que los desarrolle y si no la hay pues el derecho no existe o sea que ni el derecho a la salud ni a la vivienda ni el trabajo pues esto si no hay una legislación que los desarrolle pues son simplemente unos principios rectores que están ahí indicando unas buenas intenciones en el mejor de los casos el artículo 135 al que aludeo Sira pues claro es evidente que tiene un impacto regresivo sobre las políticas sociales porque claro ha priorizado claramente el pago a los acreedores y por tanto lo que ha hecho ha sido pues dar amparo a una estrategia austericida y de recortes y de privatizaciones que ha sido la estrategia del Partido Popular bien ahora el PSOE pues un poco quiere retroceder sobre sus pasos y quiere reformular el artículo 135 dice para salvaguardar la estabilidad social del Estado es decir con el fin de que se pueda asegurar la financiación de servicios y prestaciones sociales es decir de alguna forma intenta cambiar digamos el orden de los factores y decir bueno vamos a intentar poner la estabilidad financiera al servicio de la estabilidad social bueno bien está lo que bien acaba de alguna manera pues salir de los errores también forma parte digamos de hacer una buena política yo creo que el artículo 135 fue un error profundo y bueno intentar reformularlo ahora yo lo eliminaría por completo pero bueno ya no sé si del PSOE se puede esperar un acto tan revolucionario pero bueno al menos este acto digamos de reformulación yo creo que es positivo Ciudadanos sin embargo y esto lo quiero señalar porque es una cosa bastante peligrosa Ciudadanos no solamente no menciona nada el artículo 135 sino que dice que va a blindar una serie de derechos sociales menciona hay unos cuantos que le han sonado se lo habrán contado o algo y dice bueno pues eso sí depende su desarrollo legal dice porque derechos sociales no les interesan esto es una cosa clarísima y además se deduce completamente de todas sus iniciativas y esto lo digo abiertamente porque bueno lo podría demostrar negro sobre blanco y ellos mismos en la reforma constitucional lo dejan claro dicen bueno se hace depender el desarrollo legal dice no queremos frustrar a la gente dice claro vamos a blindar aquí cosas que después no vamos a poder cumplir somos gente de palabra y entonces vamos a hacer un desarrollo legal pero siempre que haya previsión de recursos necesarios dotación económica oportuna y garantía presupuestaria es decir pues más de lo mismo hace lo mismo que con la autonomía local por si acaso alguien tiene alguna duda vamos a digamos resolidificar el artículo 135 y vamos a profundizar aún más en esa línea cada vez que se desarrolle un derecho social que quede clarito 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 digamos cuál es la dotación y si no hay dotación pues nada lamentablemente una buena parte digo para muchos de nosotros lamentablemente una buena parte de estos derechos sociales dependen de las comunidades autónomas a la vista del artículo 135 de la rígida disciplina de estabilidad financiera de la ley de régimen local del memorándum europeo va a ser un poquito difícil que haya una dotación económica un poco difícil eso siempre cabe la posibilidad de privatizar el servicio esto por si acaso a alguien no se le había ocurrido ellos lo han pensado han pensado la posibilidad de que en un momento dado las prestaciones sociales puedan caer en manos de sus amigos los emprendedores esto yo esto hoy he publicado un artículo sobre el modelo territorial de ciudadanos en el diario.es y he hecho alusión a todo esto y ahí está una buena parte de lo que he dicho pues desarrollada bueno esta reforma constitucional claro hay que estar muy atenta que bueno pues porque es una reforma constitucional profundamente regresiva por lo que se refiere al modelo territorial y por lo que se refiere también al modelo social con lo que si el municipalismo lo que pretende es democratizar descentralizar y distribuir está claro que esta no es la dirección que queremos ni venimos de digamos del lugar apropiado ni parece que vamos a ir al lugar apropiado así que lo mejor es que nos amarremos los machos y pensemos bueno en federarnos en un cambio institucional profundo que empiece desde abajo y yo mi única esperanza ya que estoy bastante desesperada es decir mi única esperanza pues es esto esta federación de ciudades rebeldes esta alianza de municipios y estos frentes municipalistas digamos que digamos mi idea es que se hagan fuertes pues ante lo que parece que que nos viene lamentablemente desde el estado central pues ya aquí acabo muchas gracias bueno pues pasamos al último ponente veo que que la mesa está perfectamente compuesta desde las miradas porque vamos de fuera adentro y otra vez fuera pero dando caña y ahora dentro de nuevo y y además con poesía y con energía o sea que muy bien bueno Javier Barbero Gutiérrez es delegado del área de gobierno de salud seguridad y emergencias en el ayuntamiento de madrid doctor en psicología que acaba de sacar el doctorado a sus 53 años lo que nos habla de su decisiva voluntad de seguir aprendiendo psicólogo clínico en la sanidad pública concretamente en el hospital de la paz en el que también participó como presidente del comité de ética asistencial la bioética ha sido uno de los centros de su desarrollo profesional sus espacios de militancia han sido muy variados y bueno para dejarle hablar más a él ya solo termino diciendo que en las últimas cosas que ha participado fue la marea blanca los movimientos sociales fundamentalmente vinculado al patio maravillas y al movimiento por la democracia y su última militancia política en ganemos y en el círculo de sanidad de podemos bueno pues buenas tardes a todos y como no empezar agradeciendo el estar aquí que es una gozada entre otras cosas porque habéis formado algunas de mis hijas lo cual como mínimo ya pone un poco de la confianza mutua que es posible que haya a mí cuando cuando ya yo me pidió hablar de esto de construir vida buena a mí me encanta eso de la vida buena entre otras cosas porque me recordaba aquello que dicen los clásicos aquello que decía Aristóteles decía que como arqueros al blanco todo ser humano tiende ellos decían a la eudaimonía a la búsqueda de la felicidad esa vida buena como búsqueda de la felicidad que no es el chubihapi para nada sino que en la traducción de esa vida buena y de esa búsqueda de la felicidad yo entiendo que acaba siendo vivir con intensidad vida plena en el fondo es vida empoderada y eso de ir a terreno supone que este pobre concejal que hace unos meses estaba participando en la marea blanca y de repente oye venga métete en la lista no sé qué venga apúntate llegan las elecciones no sé qué yo pensaba bueno pues vale estoy hacemos bulto no 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 hacemos bulto pero si tú vas el 18 entonces no salgo estupendo y salimos 20 y salimos 20 y me dice Maruela javier métete en el lío de lo de la policía coño y aquí me tenéis con 6200 policías a mi cargo sabes y todo lo que rodea todo esto digo para porque una de las cosas que genera lo de la vida buena es preguntarse cómo coño hacemos para pasar de ser un activista a ser un concejal claro suponen vivir la ciudad y situarte en la ciudad de otra manera a todas estas estábamos en octubre en una junta de gobierno hablando oye venga vamos a hacer plenos monográficos porque empezar a plantear cosas y tal bueno pues modelo de ciudad entonces cuando sale el modelo de ciudad normalmente lo que sale es temas de urbanismo yo de repente levanto la mano y digo oye y en el modelo de ciudad además de contarlo de las calles ¿por qué no nos contamos cómo queremos vivir? ¿por qué no planteamos Madrid como ciudad de los cuidados? y eso ¿qué es? digo bueno hay determinadas teorías hay gente que lo está trabajando y a lo mejor resulta que esto tiene materialidad y empezamos a hablar sobre ello empezamos a hablar con Yayo a hablar con otra gente a ir recogiendo generando desde el feminismo desde la ecología social etcétera etcétera y construyendo algo que tiene mucho sentido porque fundamentalmente lo podemos construir en esa materialidad desde la comunidad y eso es lo que hemos hecho nos preguntábamos ¿qué es eso del cuidar? todos sabemos que el cuidar tiene mucho que ver con cómo acompañar los cuerpos rotos de nuestros mayores de nuestros enfermos o de los niños que están creciendo eso supone una materialidad muy concreta pero también cuidar es estar muy pendientes de la sostenibilidad de la vida y preguntarnos cuál es la responsabilidad de cada uno en ese cuidado pues bien en eso un poco la conclusión que llevábamos y es lo que planteamos en el pleno y es lo que estamos trabajando ahora desde desde la propia concejalía nuestra y de una manera transversal con otras concejalías lo que planteábamos es que el cuidado que habitualmente había quedado feminizado y dejado en el espacio del hogar resulta que el cuidado la responsabilidad no solamente es del hogar y de la familia no solamente es de las instituciones que deben de generar herramientas para que se pueda cuidar sino también y sobre todo desde la comunidad y de lo que se trata es ver cómo generamos entonces desde el ayuntamiento esas herramientas para que el cuidar sea algo de lo que todos nos podemos de manera corresponsable hacernos cargo bien esto nos ha supuesto tener que empezar a formular pues algunas cosas y si os parece os cuento un poco esa nueva política de los cuidados en la ciudad de Madrid que es lo que queremos porque lo primero la institución tiene responsabilidades es decir insisto que el cuidar no es lo que pasa que habitualmente lo situamos en una relación personal de cuidar la madre con el hijo el marido con la esposa la esposa con bueno no la dimensión es otra ¿cómo tiene que cuidar la institución? pues entendíamos que teníamos como cuatro parámetros fundamentales el primero es crear condiciones básicas para que el ciudadano pueda cuidar ser cuidado y cuidarse es decir garantizar los mínimos ¿en qué? primero paralizar los desahucios claro o buscar por lo menos salida habitacional a los mismos lo cual significa que entre otras cosas que yo le digo a mis policías que la unidad central de acción que es una cosa parecida a lo de los antidisturbios desde luego no va a ningún desahucio de ninguna de las maneras otra cosa es que el juez diga tiene que ir la policía vale pues ya buscamos modo y manera pero desde luego los antidisturbios no van y además lo que hacemos es intentar ayudar a la mediación para que todo el mundo tenga salida habitacional o por ejemplo garantizar los suministros básicos de luz y agua lo cual nos supone ponernos en contacto con las eléctricas y empezar a plantear determinadas cosas de corresponsabilidad social que se está trabajando desde alguno de los departamentos o por ejemplo por mover una ciudad libre de exclusión sanitaria la próxima semana también os aviso ahora estáis al tanto porque puede ser una historia muy bonita sale la campaña de Madrid libre de exclusión sanitaria y dicen pero vamos a ver Javier si vosotros no tenéis competencias en sanidad digo claro pero tenemos competencias en derechos humanos y resulta que todos los que habitan la ciudad si no tienen derecho a la asistencia sanitaria hay un derecho humano que es conculcado y este concejal que es de salud tiene algo que decir al respecto y el siguiente paso que estamos trabajando por ejemplo con la plataforma que lo que dice es Madrid ciudad ciudad sin cíes lo que vamos a preguntarnos es que pasa con esos señores que están viviendo en mi barrio en Aluche y que no tienen atención sanitaria en condiciones porque entre otras cosas la atención a la atención especializada va por vía de urgencias lo cual no tiene ningún sentido lo que estamos expresando es que estas cuestiones o el servicio de apoyo nutricional de algunos distritos o la preocupación de Manuela que habla de los niños y toda la cuestión nutricional etcétera tiene que ver con generar un mínimo de condiciones que las instituciones tenemos la responsabilidad de promover para que se pueda cuidar pero también tenemos la responsabilidad de facilitar la igualdad de oportunidades hablabas de descentralización que eso tiene que ver a nivel estatal pero también a nivel municipal una ciudad que tiene 21 distritos con unas desigualdades en salud muy potentes donde tú tienes más posibilidades de morirte cinco años después y vives en el barrio de Salamanca si estás en el entorno del barrio de Salamanca o en el distrito de Villaverde es decir y eso supone por tanto que en esa igualdad de oportunidades generamos también tanto desde lo territorial como la perspectiva de género bueno pues una base para el poder cuidar también estará promover el desarrollo comunitario ¿por qué? vamos a ver os pongo un ejemplo de ya cosas muy bonitas que están funcionando en Madrid Salud tiene es un organismo autónomo que depende también de nuestra concejalía y tiene 17 centros que no colman los 21 distritos algunos de ellos tienen algún tipo de especialidad pero sobre todo vamos a reconvertirlos en centros de salud comunitaria ¿con qué objetivo? con objetivos de generar estructuras que puedan ser potenciadores de la comunidad en este caso en torno a la salud pero no solo a la salud es decir un poco la fantasía nuestra es que el centro cultural de Villaverde en este caso los centros de servicios sociales el centro también de salud como tal todos acaban funcionando desde la dimensión comunitaria para empoderar a la propia comunidad en sus cuidados mire yo nací en el año 61 en el baby boom lo cual significa primero que no entrábamos en los cuarteles lo cual me vino estupendamente para no hacer la mili pero también resulta que con la pirámide invertida o la comunidad se corresponsabiliza o yo de viejo no me cuida ni Dios claro porque es que las instituciones no lo van a hacer el estado de bienestar ya se han encargado unos cuantos que habéis comentado antes de ir cargándoselo y las dinámicas familiares son muy distintas porque además yo quiero que mis hijas se dediquen a otras cosas y no a cuidarme pero sí que me interesa y quiero que la propia comunidad empoderada genere espacios de apoyo mutuo que permitan que nos hacemos cargos los unos de los otros porque formamos parte de ese ser relacional que es nuestra propia comunidad donde podemos divertirnos jugar tener relaciones sexuales trabajar apoyarnos no sé pues todas estas historias que es sostener la vida en último término bien habría muchos ejemplos al respecto la perspectiva comunitaria de esta ciudad de los cuidados quiere cuidar el territorio por ejemplo una de las cosas que vamos a hacer ahora ya está escrito un marco común para ceder espacios del propio ayuntamiento para que la vida se socialice y se pueda y pueda todos los movimientos sociales tener espacios donde poder encontrarse porque antes para poder encontrarlo los teníamos que ocupar los teníamos que ocupar era así de tremendo es decir porque bueno esta mañana hemos tenido una discusión en la comisión que había de presupuestos diciendo el PP que en algunos casos ya habían tomado la decisión de pasar alguna de las cosas del ayuntamiento que estaban en zonas de alquiler a espacios es que los tenían cerrados para venderlos no los tenían cerrados para ponerlo al servicio de la comunidad como tal entonces entendemos que la perspectiva comunitaria necesita territorio y que en ese territorio se pueden hacer cosas como los diagnósticos participados por distritos y además necesitamos en el trabajo comunitario contar con tiempo y facilitar también los tiempos a la hora de poder hacer ese desarrollo comunitario bien hay toda una serie de ejes que explicamos el otro día en el pleno y que muy brevemente os cuento para saber por donde queremos caminar el eje primero tenía que ver con la salud y sus determinantes sociales porque hemos entendido que la salud no es una cuestión básicamente individual sino que bueno hay unas políticas municipales que han de atravesar todo lo que supone la mejora de la salud por ejemplo cuando antes se mencionaba la cuestión de la visión ecológica del medio ambiente etcétera etcétera un protocolo que estaba teóricamente puesto en la ciudad de Madrid y hoy no podemos aparcar aquí en esto por una cuestión de salud pública que me parece que es evidente que hay que hacerlo y entonces si estamos al tanto de los determinantes sociales de la salud veremos también como esto ha de afectar lo menos posible a las poblaciones más vulnerables y habrá que facilitar el transporte público no sé habrá que darle muchas vueltas pero este es uno de los ejes importantes de hecho en uno de estos ejes otra de las cosas que importa mucho con respecto a los determinantes sociales es que hacemos con las cuestiones de seguridad claro yo me encuentro en una policía que lleva 24 años con un modelo policial y que entiende que la protección tiene que ver pues como un sindicato policial me mandó hace poco cuando hubo el atentado terrorista no sé si lo habéis visto en París que era de lo que ellos pedían y pedían armas largas formación en armas largas cascos de antidisturbios eso eso no es cuidar porque proteger sí que es cuidar de acuerdo es decir el cuidado y la protección tienen mucho que ver pero la policía municipal no lo puede hacer en función de parecerse cuanto más a la policía de antidisturbios de la policía nacional ahora mismo tenemos un conflicto que esperamos poder de alguna manera quitar es que la comunidad de Madrid es la única que ha decidido que quita la academia de formación de policía local que les manda a nuestros policías municipales a formarse Ávila a la academia de policía nacional lo cual es alucinante porque son cuerpos distintos que aunque tengan algunos puntos y elementos comunes son distintos vamos a ver yo siempre pongo el mismo ejemplo yo soy psicólogo yo no quiero que me formen los psiquiatras hacen muy bien su trabajo pero yo no soy psiquiatra y si me forman los psiquiatras al final parecerá que soy una especie de psiquiatra de segunda fila y no me da la gana no sé si me explico pues esto por ejemplo a la hora de plantearnos cómo está toda la dinámica de la seguridad en torno a los cuidados claro que nos influye vamos a tener tenemos enormes resistencias dentro de una buena parte del cuerpo policial porque entre otras muchas cosas la gente que hemos participado en los movimientos sociales no hemos tenido una afinidad a preguntarnos por esa cuestión de la seguridad vamos mis compas ya lo dicen te ha tocado el marrón digo yo más obediente que la leche digo pues venga pero que gente tenemos con una reflexión a fondo pues sí que los hay pero cuesta ahora la cuestión es cómo en toda nuestra intervención nos ponemos el eje del cuidado también desde la policía también desde la policía yo les digo siempre a los policías que el modelo policial ha de ser congruente con el modelo de seguridad y el modelo de seguridad con el modelo de ciudad porque si no al final no funciona la cosa otro de los sindicatos esta mañana intentando llamarme que ya me han contado que vais a cambiar la uniformidad claro que vamos a cambiar la uniformidad porque entre otras cosas la uniformidad actual que cada vez estaba más azul oscura lo que estaba mandando es un mensaje de que al policía lo tienes que temer y además mejor que no se le vea bien porque te tiene que controlar cuando el planteamiento es como que no se le vea bien que se le vea estupendamente y que además se le pongan su número de identificación porque cuando él me viene a mí a ver quiere saber quién soy yo y tiene todo el derecho por si hay alguna dificultad pero yo quiero saber quién es él porque toda relación humana entre otras cosas siempre es una relación de persona a persona donde nos acabamos de un modo u otro identificando bueno estos son ejemplos pero me estoy liando segundo eje el eje del barrio es decir ir al terreno porque en los barrios tenemos además mapas de activos en salud porque ahí está el tejido social y ahora están pasando cosas muy bonitas por ejemplo en Vallecas han empezado un proyecto que es Cuidamos Vallecas donde lo que se hace es que la propia gente los estudiantes los voluntarios etcétera participan también en la propia limpieza del barrio no dicen esto es una cuestión de la concejalía de medio ambiente y punto pelota sino que también empieza a hacerse cargo de ese barrio donde convivimos y donde la responsabilidad tiene que ver con corresponsabilidad tercer eje la vida cotidiana la vida cotidiana que tiene que ver que cuando nos centramos en el ámbito de los profesionales y de las instituciones donde intervienen las instituciones pues donde hay patología donde intervienen los hospitales donde hay problemas que podemos identificar como patológicos o donde interviene la institución educativa cuando hay un niño problemático pero sin embargo hay una serie de malestares enormes que se inscriben en una normalidad que habla de relaciones de poder pero que genera malestar importante y habrá que preguntar cómo somos capaces de gestionar ese malestar de una manera no patologizada sobre todo en los momentos críticos vitales de crecimiento de las personas y que podemos intervenir en la vida cotidiana previniendo muchos de esos problemas y fomentando formas colectivas de cuidado esto tiene que ver con el eje número 4 que es el cuidado colectivo claro cuál es nuestra experiencia nuestra experiencia es que tenemos las plataformas antidesautio los bancos de alimento los bancos del tiempo tengo aquí algunos los grupos de hombres parados yo soy sanidad universal toda una serie de instituciones que están ahí generando cuidados entonces ¿qué tiene que hacer el ayuntamiento? el ayuntamiento lo que tiene que hacer es caminar con ellos para posibilitar que todo eso y os pongo ejemplos ayer estuve con gente de no somos delito ¿vale? no somos delito hay 75 organizaciones detrás bueno vamos a empezar una campaña donde vamos a crear un grupo de trabajo y una comisión ciudadana municipal con pertenencia y apoyo de todos ellos está ETAIRA en el tema de la prostitución hay toda una serie de colectivos que lo que vamos a hacer es vigilar el desarrollo de la ley de protección ciudadana de la ley Mordaza para ver si se lesionan o no se lesionan derechos fundamentales de las personas ¿esto qué tiene que ver? pues en el cuidado colectivo y me dirán oiga usted se va a poner a vigilar al Estado quítese de eso de la cabeza ese no es el objetivo el objetivo es que se cumplan los derechos humanos porque en lo cercano podemos dar fe de cosas que se transgreden y habrá que visibilizarlas esto es generar comunidad y no es decir yo me pongo como ayuntamiento a vigilar si otra institución o otra administración cumple o no cumple lo que hacemos es recoger desde la propia comunidad para poder potenciarla para que haga lo que la comunidad quiere hacer que en este caso es cuidar intentando prevenir este tipo de alteraciones en torno a los derechos humanos es decir poner en el centro en el fondo la sostenibilidad de la vida también en torno a los valores bien lo que comentamos en el pleno fue una cantidad de programas que tenemos desde distintas concejalías que están todas en la línea del cuidar pero queremos y estamos trabajando ahora en ello a ver cómo hacerlo de manera sinérgica con ese mismo objetivo ¿cuál es el objetivo de fondo? pues que dentro de cuatro años tengamos una población unas comunidades mucho más empoderadas que dependan menos de los políticos que dependan menos de las instituciones porque la institución es un medio no es un fin en sí mismo y eso es claro lenguaje ético pero es que es así estamos para los ciudadanos y para generar este tipo de estrategias de apoyo para que los propios ciudadanos lo puedan utilizar y ya termino diciendo solamente una cosa muy sencilla esto lo hemos aprendido porque todos somos vulnerables y porque todos somos interdependientes y si somos interdependientes podemos empezar y esto lo aprendí yo del ámbito del SIDA que hace dos días tuvimos el día mundial de lucha contra el SIDA de que todos somos afectados claro en el ámbito del SIDA se hablaba de las personas infectadas o no infectadas y desde hace muchos años desde el movimiento ciudadano anti SIDA hablábamos de que todos somos afectados porque lo que le pasa a un ciudadano a mí me afecta eso es generar comunidad eso es construir comunidad en último término lo que estamos intentando hacer muy discretamente desde el Ayuntamiento de Madrid es que todos los conocimientos técnicos la planificación técnica etcétera esté preñada de valores pero de valores que son explicitados porque el mensaje que nos han enviado antes es que eran decisiones técnicas políticas que solamente tenían que ver con lo que mandaban desde Europa y todo eso es mentira lo cual significa y Carlos Sánchez Mato creo que lo explicaría el otro día que lo del techo de gasto nos lo saltamos que hemos aumentado un 26% en lo que es intervención social con respecto al presupuesto y que vamos a seguir dando guerra lo que no están los escritos muchas gracias aplausos gracias